Bienvenidos a 90 Minuti. El Madrid ha jugado esta tarde en Mestalla. ¿Y qué ha pasado, María? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que ha perdido 2-1 en Mestalla. Cristiano ha marcado para los blancos y Zaza y Orellana para los valencianos. ¿Cómo? Pero si Zaza y Orellana no estaban cuando se iba a jugar el partido en la primera vuelta. ¿Esos dos podían jugar? Esto hay que revisarlo, ¿eh? Porque está mal. Hay que repartir el partido. Y ya no tenemos fechas. Pero aún así podrían jugar, ¿eh? Aunque sí, 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 podrían jugar. Tú revisa el reglamento. Y mientras lo haces, os contamos que seguimos líderes y que hoy estrenamos sección. Atentos. Y recordem, aquests tios van tenir aquest dopatge esportiu. El Madrid tiene dopaje deportivo. ¿Cómo? Dopaje deportivo. Porque están a tope aunque... Aquí y ahora es donde los hemos de ver a patir. Ahora van a sufrir. O eso dice la taberna. Hoy estrenamos nuestra sección TABER NEWS. A más de uno se le va a atragantar. ¿Y el Madrid? Qué difícil. Toma agua. Bienvenidos a 90 Minuti. Un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que no bajamos al bar de la esquina. Bajamos al bar del córner. Y ha mirado la que siempre deja la mejor propina. ¡María Gómez! ¿Qué tal, Miqui? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bien. Buenas noches a todos. El Real Madrid ha jugado esta tarde en Mestalla el partido aplazado que tenía del Mundial de Clubes. Bueno, no sigas. Si es que jugar un miércoles por la tarde, pues como que no apetece. Además, este partido ya estaba aplazado. Ya hablamos de él en su momento, ¿no? Pues queda viejo ya esto. Hombre, no, Miqui. No, no. Vamos a informar porque el Madrid ha perdido 2 a 1 en Mestalla. Bueno, pues ya está. Informado. La clasificación no cambia, ¿no? Pues ya está. El Madrid, líder, con 52 puntos y un partido menos. Segundo, el Barcelona a un punto. Tercero, Sevilla a tres puntos. Y cuarto, el Atlético a siete puntos. Vamos, que seguimos líderes y con un partido menos. Es que abusar está muy mal y tampoco es plan de sentenciar la Liga en febrero. Que te metes ahora en civiles, te quedas tieso con el frío que hace, hombre. Pero vamos, que si nos queda claro, os lo cuenta Piqué. Dice, ¿qué? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? A ver, Miqui. No sé. Yo creo que deberíamos decir algo más. Que ha marcado Cristiano un golazo, por ejemplo, con lo que tú eres de Cristiano. Bueno, además con ese gol, el equipo ya lleva 43 partidos consecutivos marcando. A solo uno de un récord que data de los años 40. Bueno, venga. Pero porque sé que Cris ve el programa y lo querrá haber repetido. Pelota para Marcelo. Marcelo lo va a pegar de banana. Balón arriba. ¡Qué golazo del bicho! Vaya centro de Marcelo. Mira, mira, el gol antes del dejar. ¡Y gol de Cristiano Ronaldo! ¡Qué gol ha hecho, por Dios! ¡Qué golazo del bicho! La puso Marcelo. Y Cristiano marcó los tiempos arriba para girar y para marcar el primero del Madrid. Marca el bicho. Marca Cristiano. ¡Qué golazo! Claro, gol psicológico. Por eso lo ha metido con la cabeza. Ha sido un gol, pero la verdad es que han podido ser muchos más. Porque el Madrid ha tenido un vendaval de ocasiones y de esta manera tan particular las narraba José Sanchís en Bid. James dentro del área. Más de James. La deja para Toni Kroos. Aparece Ronaldo. Ronaldo se perfila. Le pega Ronaldo. Ronaldo tría bicicleta. Aparece Ronaldo buscando a James. James para el interior. Cristiano. No. Benzema. Posición de disparo. Benzema. Ronaldo. Desviado. Quiere más el Real Madrid. También Ronaldo. Bueno, bueno, bueno. Yo me imagino yo a este hombre pidiendo una pizza. Que sea de masa gorda. Y que lleve peperoni. Ponle doble de queso. Y que tenga chorizo y chocolate. Oye, Miki, qué cena más rara, ¿no? Bueno, más rara fue la cena gallega que le dieron al Barça en París. Pues no sé, no lo sabía. Al Barça le dieron en París una cena gallega. Sí, le dieron la del pulpo. Gallega. Y aún podríamos poner más cosas del partido, ¿eh? Quita, 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 quita. Que han pasado muchas más cosas. Que hoy han jugado, por ejemplo, los gutitos. Y no me has dicho nada. ¿Cómo ha quedado? Pues sí, Miki, sí. El juvenila se ha clasificado para cuartos de final de la Youth League. Remontando de una forma espectacular ante el Mónaco con goles como estos. Toma. Dentro del área. Vamos a ver la acción de Franchuz. Entra para atrás. ¡Qué buena! ¡Gol! Ahí va el paraguayo. Golpea a Sergio. ¡Gol! Dani Gómez en cara. Puede marcar el tercero. Quería elevar el balón Dani Gómez. ¡Gol! Por anda, línea de fondo. Buscaba Dani. ¡Gol! ¡Gol! Es el Real Madrid, ¿no? Pues que se ponga. Oye, mira, los gutitos me los vais a blindar, ¿eh? Que menudas remontadas hacen estos chavales. No vaya a ser que se los quieran llevar los del Barça para el partido contra el PSG. Sí, que estos chicos saben de remontadas. Que dicen que sí, que sí. Ah, otra cosa. ¿Nos podíais ceder alguno para la liga de medios? Es que el otro día nos cascaron seis los de saber y ganar. Madre mía. No veas el Jordi como la toca todavía. ¡Joder! Muchas gracias, ¿eh? De verdad. Gracias por eso. Y dicen que no. Ah, claro. Me lo suponía. Bueno, nosotros le damos desde aquí la enhorabuena. Felicidades al juvenil A y a Jordi Hurtado, ¿no? Sí. Por seguir jugando a tope. ¡Qué pala! Estoy poniendo un tweet. Estoy poniendo un tweet. Bueno, pon el tweet mientras que el sistema le viene bien al Madrid. Pero a lo largo de los partidos lo que ha quedado demostrado es que cuando una cosa funciona no se debe de tocar, ¿no? Puede evolucionar, pero no se debe de tocar. Y yo estoy con los otros. Creo que el 4-4-2, es decir, cuando se ha lesionado alguien de la BBC, al Madrid le da equilibrio. Funciona mejor. Al final, así es como le ganó una final de Copa al Barça. Al final, así es como solventó sus partidos en Europa. Y como está marchando el líder en España. Mira, mira, otra. Nos dice José Manuel. Bueno, y no sabemos si en el partido de esta tarde se habrá cumplido la exclusiva que dio anoche Pipi Estrada en el chiringuito. Sobre todo porque siendo Pipi el que la da, claro, no queda muy claro de lo que está hablando. Hay una persona, hay una persona que es la que más interés tiene en renovar a un futbolista del Madrid. Una. ¿En renovar a un futbolista del Madrid, Pipi? Sí, sí. El que más interés tiene. Y estoy loco por ver mañana la alineación. ¿Por qué crees que va a jugar? Si, vamos a ver, si es coherente lo que dice, claro, tiene que guardar una relación con lo que dice y con lo que hace. Y tú hablas de Zidane. Claro. Zidane quiere que siga el Madrid, que renueve a un futbolista determinado. Sí. Ah, imagina por dónde vas. Y no está discutida con tu información. Para aclararnos bien toda esta información, tenemos con nosotros, por primera vez en 90 minuti, al experto en exclusivas, Miki Estrada. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, le vemos con un look distinto. Es así muy Marty McFly, ¿no? Claro. No sé, se ha hecho algo en el pelo, ¿no? Es por la humedad. Se me riza. Una vez fui a Tailandia y me confundieron con uno de los Jackson 5. Bueno, centrémonos en la exclusiva que es a lo que usted ha venido, ¿eh? Claro. Pero bueno, antes de empezar, déjame que te diga que hay una persona que ha insistido mucho, mucho, en que yo esté aquí hoy. Esa persona humana, cuidado, mamífera, una persona bípeda, bípeda, esa persona es muy cercana a tu entorno. ¿Al mío? Es alguien que te conoce. Que te conoce, ¿eh? Muy bien. Ahí va ahí. Ya, muy bien, ¿no? Bueno, yo imagino que te refieres a mí principalmente porque como he sido yo la que te ha llamado, pues supongo que es por eso. Pero bueno, vamos a centrarnos y, ¿te parece qué quisiste decir anoche exactamente en el chiringuito Miki Estrada? ¿Eh? ¿Qué querías, qué quisiste decir? Bien. Pensando. Ojo a lo que te voy a decir. Sí. Una fuente cercana al Real Madrid no es la civiles, ojo. Me ha dicho en primera persona del singular que una persona tiene interés en renovar a otra persona. Ahí va ahí. Pongas eso. Se está asustando. Vamos a calmar a Pipi. En este caso a Miki Estrada porque es que yo creo que no te estás entrando. Nos queda claro, sí, alguien quiere renovar a otra persona. Claro, sin Edir Zidane, ¿a quién quiere renovar? Se trata de alguien de una persona masculina que vive en Madrid. Que vive de alquiler con lo que tiene disponibilidad para viajar. Toma bomba. ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? Si no has dicho nada, no dices nada, no nos dices nada, no das información. Vale, bien. Venga, va. Bien. Venga. ¿Tengo información? Vale. Relevante. Audiovisual. ¿Un vídeo, vamos? Claro. No, sí. Bueno, en el que aparece el vídeo audiovisual, aparece esta persona a la que me refería anoche. No, esta noche no, anoche. Veamos la alineación del Madrid de hoy. Sí. Y este es quien va a renovar. Ahí va mi exclusiva. Ahí va. La alineación promete fútbol de altísima calidad. Es un equipo realmente extraordinario, con un medio del campo potentísimo. Bueno, por lo que sea, Nick y Estrada pues se ha tenido que ir porque tenía una llamada importante, ya sabes que siempre le están llamando. A buscar exclusivas. Bueno, eso lo he dicho, porque yo me he fijado y el móvil lo tenía apagado. Bueno, eso, ¿qué más da? ¿Qué más da? Lo importante es ¿quién va a renovar? ¿Tú no te has fijado? Que salía yo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos renovados, María. Nosotros estamos, firmamos por otra temporada más. He salido yo ahí, por fin. Voy a poder renovar el baño, el del yate, quiero decir. Porque los de casa yo los voy renovando cada semestre, ¿sabes? Hombre, yo, que no es que desconfíe de Mickey Estrada, pero yo no lanzaría las campanas al vuelo, sobre todo viendo pues de quién viene la información, ¿no? ¿Qué pasa? Lo ha dicho Pipi, lo ha dicho... Madre mía, pues lo ha dicho Pipi, es verdad. Pues eso es que no se va a cumplir. Es más, si lo dice Pipi, nos cancelan, seguro. Pero si la última vez que este hombre lo acertó en una exclusiva. Bueno, el Madrid llevaba cinco Champions, bueno, como los equipos del montón. Mira, Mickey, no sé, no te pases, no te pases, ¿vale? Que a veces Pipi falla. Pues sí, pero a todo el mundo le pasa. Y si no, mira la cantidad de fallos que ocurrieron allá. Hola. Un montón de aficionados de Leicester que ya están en Sevilla. ¿Por qué no vemos los aficionados de Leicester? Ah, ah, ah. Espera, espera, espera. Al fin, hablo dos sobre Quistero. Com Jordi Grau, ja ens passaràs les imatges que tens guardades. Adéu, bona tarda. Sí, Jordi. Fue lo que desvelo a vermel. Esto. No está. No está. Amb algunes baixes importants, Sebas Guim. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Qué decías, Jorge? Tavernews. A más de uno se le va a atragantar. ¿Y de Madrid? Qué difícil. Y ayer os pedimos que nos mandaseis vuestras fotos con Cristiano Ronaldo y estas son las que más nos han gustado. Esos selfies, vamos a verlos. Empezamos con el de Maximino que nunca sale sin su cartón pluma de Cristiano. Ahí le ves. Este chaval que si lo comparamos con el tamaño de Cristiano pues debe medir como 12 metros, ¿no? Y terminamos con esta pareja que viajó a Roma con su ídolo. Anda. Seguro que cuando echaron la moneda en la fontana de Trevi el deseo que pidieron era viajar con Cristiano. Bueno, pues no me he dejado yo dinero ahí pidiendo eso mismo. Uf. La última vez empecé pidiendo deseos y acabé pidiendo limona para seguir pidiendo deseos. Y la petición que os hacemos hoy tiene que ver con este vídeo de Felipe Reyes en el que le felicitaban por su reciente paternidad tras ganar la Copa del Rey. Hola. ¿Cómo de ver? Bueno. Muchísimas gracias. Qué chulo. Ahí estamos. Muchas gracias. Este se lo pongo mañana. Habrá que lavarlo primero y luego... Y a ver el babero. Qué chulo. Bueno, esto es mi hermosa... Muchísimas gracias, ACB. Soy muy grande. Muy bonito el detalle pero como el niño salga con los genes del padre el body se le va a quedar pequeño en 10 minutos. Miki. ¿Qué? Es que ese chiste ya lo hiciste el otro día. Ya. Y tú pusiste el mismo vídeo el otro día también. Si tú reciclas yo también. No te digo... Vale. Tuche, tienes razón. En fin, que lo que os pedimos no es que recicléis chistes sino que nos enseñéis a vuestros bebés con ropa madridista. Eso. Oye, que estamos diciendo ropa madridista, ¿eh? Nada de un babero blanco y decís luego que es del Madrid. No, no, queremos todo oficial y de pago, ¿eh? Pero vamos, con lo que sueltan los niños por la boca ya te digo yo que los baberos blancos no hay ni uno. Y para cualquier sugerencia ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter en arroba 90 minuti rmtv porque además, ojo, Miki, hoy lanzamos nuevo reto. Cuando lleguemos a 25.000 followers ¿Cuándo? Sorteamos otra taza del programa. ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cachondeo! ¡Toma ya! Pero ¿cuándo has dicho cuando lleguemos a 25.000? A 25.000, madre mía. Es probable que cuando lleguemos a esa cifra haya una nueva civilización en la Tierra que no sepa lo que es una taza ya. Vamos a ver, hay que dar algún tipo de incentivo, María. Una taza. Tranquilo, tranquilo, que ya he pensado en eso. Estoy en todo, ya lo sabes. La próxima taza irá firmada por mí. ¡Ja! ¡Ja! Madre mía, María, que los rotuladores esos no se pueden borrar luego. ¡Ja! ¿Vas a hacer que la gente se quede con tu firma ahí manchando todo el rato la taza? ¡Hombre, no! ¡Por favor, mujer! Esto lo tiene que firmar alguien importante, ¿no tú? Yo qué sé, un Marcelito, un Cris, un Casemiro. yo tiro de agenda, lo gestiono yo todo esto. Si no lo falsifico porque nadie se va a dar cuenta. Bueno, de momento está mi firma y a ver qué gestiona Miki. Aún así, animaos, animaos todos, porque a la ganadora de ayer le dimos un alegrón. Mira, que nos contestó y todo. ¿Verdad? Nos tuiteaba así. Esto decía, ahora los desayunos sí que van a tener estilo madridista. Muchas gracias, me encanta. Ay, fíjate con la foto de la taza, con qué poco se conforma la gente, vamos. A mí en un cumpleaños me regalaron también una taza, una B, de una costa, no sé qué. Bueno, fue directa a otra taza, la del váter. El que ha ido directo pero a la calle ha sido Jonji, que aprovechando que hoy el Madrid jugaba un partido aplazado, ha ido a preguntar sobre los partidos aplazados entre los aficionados al fútbol. Vamos a verlo. Hoy se ha jugado el Valencia-Real Madrid, partido que se ha aplazado hace unos meses porque el Madrid tenía un asuntillo de poca importancia que hacer. El Mundial de Club, ¿verdad? Decidir cuál es el mejor equipo del mundo. Nada con importancia. ¿De turismo o aplazada? No, no, estoy aquí, soy de Madrid. De todas maneras, mi niño, ahora voy a ir con un grupo de turismo a visitar, no sé qué, pero vamos a visitar. Enséñeles el Museo del Real Madrid, tenemos copas. Bueno, eso es, me pongo mala cuando veo tanta gente allí, francamente. Es verdad, es verdad, hay mucha gente. Vamos a ampliar. ¿Tú has aplazado a alguien? Sí. Fue duro. Es como cuando te das con el dedo de un meñique contra una mesa, al principio duele. Bonita metáfora. Pero luego ya, pero es en el momento, luego ya pasa. Como perrilla, Chloe, ¿te han aplazado alguna vez alguna vacuna buena o algo? La de la rabia, no se nota. Qué respetuosa. ¿Cómo contestas sin faltar, sin gritar? Vamos a hablar con el dueño. ¿La sacas siempre a su hora o aplazas la hora de salida? Por la mañana siempre, a veces cuando ocurro, cuando pueda. Como el Real Madrid que tiene que jugar hoy un partido de hace meses. Eso no lo hace, porque si no se me haría en casa y de todo. Claro que sí. ¿Puede ser que me estés aplazando un poquito como queriendo decir vete ya? ¿Se han aplazado a ti alguna vez en la vida cosas? Yo vivo aplazado en general. Quedo en la plaza, aparco en la plaza, de garaje y me aplazan muchísimo. Hoy no mañana, ya si eso lo vamos mirando. Mucha larga, ¿no? Mucha larga, estamos trabajando en ello. ¿Ya has estado largas tú? Sí, así siempre. ¿A ver cuál es el gesto? Aguante Messi, loco. Aguante Messi como queriendo decir que eres del Barça, ¿verdad? Exactamente. Hoy estamos hablando de aplazamientos, ¿para cuándo vais a dejarlo de ganar la liga? ¿Lo habéis aplazado para qué año? Ya tenemos demasiadas ligas, no nos importa, Champions, un poquito de descanso, que Messi se recupere bien. ¿Y la Champions, para cuándo la vais a ganar? ¿La habéis aplazado porque el año pasado la aplazasteis? ¿Cuándo? Y la aplazamos un poquito, se complicó, pero... Bueno, bueno, bueno. A mí me aplazaban mucho cuando pedía salir a las chicas. A ti eso no te ha pasado, ¿verdad? Porque era muy guapo. Bueno, lo he dicho yo, pero... Ah, tú has aplazado, tú eres quien me rompiste el corazón. Voy a cantar una balada. Venga. Lo vamos a aplazar, que no tengo voz para cantar, ¿vale? Mucho aplazar, ¿no? Y hasta aquí, amigos, el reportaje sobre aplazamientos. Espero que os haya gustado. Había cosas muy, muy buenas, pero al final no las hemos puesto, lo hemos aplazado. Lo tenemos que haber puesto en este reportaje, ¿verdad? No para la semana que viene. Bueno, pues ya... Venga, me voy a comprar ropa de niños. Hasta luego. Y vamos ahora con un hombre que piensa que una elástica es una gimnasta muy en forma, pero aún así es nuestro media punta, el es Nacho Gómez Hermosura. ¡Vamos! Buenas noches, María. Buenas noches, Miki. Trekkie Trekkie. Hoy os traigo una sección que bien podría ser una operación quirúrgica. ¿Por qué me vas a anestesiar? Hombre, no, ¿qué dices? Te lo digo porque a alguno se le va a parar el corazón. Ahí, el corazóncito. Bueno, al primero, al experto en fútbol internacional, Julio Maldonado. Os traigo un autorretrato de Maldini que nos dejó anoche la jornada de Champions. Un autorretrato que ríete tú de los de Van Gogh. Maldini escribía anoche en Twitter este, igual Gabi y Felipe han buscado la amarilla, ¿no? Acompañado, pues, de unas caritas ahí sonrientes, unos emojis buenos, ¿no? Todo bien si no fuera porque allá, por 2010, pues Madrid el que hizo lo mismo y al periodista le pareció un muy buen partido del Real Madrid, pero le sobró el numerito de los dos autoexpulsados. Es mi opinión, no me parece buena imagen. Es que Maldini no está hecho para el fútbol de élite del Madrid. Está claro que no le gusta. Él es más de seguir equipos más exóticos como el fetiche camerunés o el tochigi japonés o el Atlético de Milán. La realidad es que no es la primera vez que asistimos a esta doble vara de medir entre los periodistas. Así que, para analizarlo más en detalle, nos vamos a ir todos al bar. A la taberna, mejor dicho. Aquí empiezan nuestras Tabernews. Buenos días, ¿qué va a ser? Bueno, pues ya lo ha oído un doble, ¿no? Un doble. No de cerveza, claro, sino de doble rasero, ¿eh? Que es la especialidad de la Taberna Culec. Ay, las envidias tampoco nos salen nada mal, ¿eh? Cuidado. Y eso que no las hacemos con roquefort ni nada, así a palo seco. Pues nadie lo diría, porque oler huelen igual de mal. Si no, acordaos de que como trataron en la prensa barcelonista y todo lo que rodeó a este penalti que Ramos lanzó a Lopanenca frente al Sevilla en los octavos de la Copa del Rey. Bueno, no li calia entrar en aquest jardí, anar al jardí i va entrar ell solet, de fet, quan va decidir una cosa realment inexplicable, que es tirar aquell penal. Sí. Aquell penal era innecessari, ell va decidir tirarlo. Y Sergio Ramos no puede actuar así, ¿por qué? Porque esta noche nadie sabía cuando ha cogido el balón y ha marcado el gol a Lopanenca, hace un poquito de recochineo cuando se veía si estaba jugando el pase. Sergio Ramos sabe perfectamente si pudiese dar marcha atrás que no hubiese hecho lo que hizo el otro día que puedes lanzar el penalti perfectamente pero hay estilos de lanzar penaltis. Tú metes un pelotazo al balón, marcas tu gol, te vas al centro del campo y aquí se acabó la historia. Hombre, hombre, es que aquí Panenca no, aquí de Panenca nada, solo pa' Tumaca no vayamos a perder las tradiciones. Pues como un Tumaca se le tendría que poner la cara a otros cuando fue la MSN la que decidió lanzar una pena máxima imitando un antiguo penalti de Johan Cruyff. No solo no lo criticaron sino que se refirieron a él como un show total o un homenaje a Cruyff con un penalti indirecto. Hombre, pero hasta por un homenaje os vais a enfadar. Si seguro que hasta vosotros os coméis alguna cigalita de vez en cuando, ¿eh? Se trata de la doble vara de medir que tienen en la Taberna Culé cuando se analiza todo lo que rodea al Madrid porque además Ramos lanza su penalti yendo perdiendo el partido por 1-3 y la MSN lo lanza ganando por 3-1 con el partido ya resuelto que podría considerarse provocación. Así que en este tema lo que usted me taparía un poco. Pues venga, vale, vamos a tapear, ¿qué? ¿Quieres unas olivicas? Sí, 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 por favor, me encantan. Unas poquitas ricas. Pero ¿qué dices? Hombre, por favor, que estamos en la Taberna Culé. Aquí la única tapa que vas a ver es la de los yogures. No hay más. Bueno, pues, incluso las celebraciones son diferentes en la prensa barcelonista dependiendo de quién las celebre. Y por supuesto, cuando es el Real Madrid el que celebra un gol de forma intensa, pues hablan de bailes polémicos sobre el césped. Incluso aseguran que ya en 2005 el clan brasileño del Real Madrid la lió con los shows de la cucaracha y el canguro. Hombre, por favor, que esto es un establecimiento serio. Aquí no se toleran las cucarachas que luego viene Sanidad y nos crujen, por favor. Cucarachas no. Pero es que ustedes no decían nada cuando Alves y compañía se ponían a bailar en frente de la afición rival después de marcar un gol. Entonces decían que Neymar celebra sus goles bailando hip-hop. Es que en Madrid no entendéis los bailes. Como solo tenéis el chotis ese, que te mueves menos que Oblak en una ronda penaltis. Bueno, yo creo que vamos a ir tapando el garito, que se le está subiendo el cava a la cabeza un poco. Además, está visto que por mucho que frote, de aquí no va a salir ningún genio. Mire, pues si lo que quieres ver es genios, pásese un día por el Bernabéu que tenemos unos cuantos. Venga, adeo. La pregunta, Núria Valdón pregunta a mí quién es mejor, Luis Enrique o Zidane como entrenador. Yo lo tengo claro con todo el respeto para Zidane que ha hecho una magnífica labor, que ha sido campeón del mundo y de las Champions en seis meses. Yo creo que Luis Enrique... Bueno y vamos ahora con esa fuente inagotable de material para mi sección que es Estudio Estadio porque anoche decidieron hacer una de sus encuestas y como ya es común la liaron un poco parda. Atentos a cómo la intentaba explicar Graciela Álvarez. De ganar mañana en Valencia ¿qué porcentaje le darías al Real Madrid para ser campeón de Liga? Cuatro opciones y de momento un 37% le dan 0%. Juan Carlos es la opción ganadora un 37% y elige la opción 0%. Aunque gane en Valencia no tiene ninguna posibilidad de ganar el Real Madrid. Un 27% le da un 50%. Sí. ¿Vale? Un 24% el 100%. O sea que si gana un 24% el 25%. Y un 12-25%. O sea si gana un 24% dice que es campeón. Exactamente. ¿Eh? O sea un 27% el 50% un 24% el 100% un 12% el 0%. Pero vamos a ver Graciela está leyendo la encuesta o dando el telecupón. No me he enterado de nada. No, no. No te has enterado tú ni casi nadie porque fíjate si sería confusa la encuesta que no la entendió ni el que escribió el rótulo. Mirad bien la pregunta. Decían ¿qué porcentaje de Liga tendría el Madrid de ganar en Valencia? ¿Eh? ¿De Liga? ¿Qué porcentaje de Liga? Pero esto yo no sé si lo ha redactado Brotons, Manuelet y Oche Espirito pero vamos puede ser de cualquiera porque está mal. Bueno, la verdad es que ayer nadie debía estar muy atento en Estudio Estadio porque mirad cómo era realmente la encuesta que lanzaron en Twitter. Tuiteaban esto. Os preguntamos lo siguiente de ganar mañana en Valencia ¿qué porcentaje le dais al Real Madrid para ser campeón? Además han escrito mal la palabra Dyson. No me gusta eso. Ay, de verdad cómo les gusta complicarse en Estudio Estadio con lo fácil que habría sido preguntar ¿crees que si gana el Valencia el Madrid será campeón de Liga? Sí, no, 50-50 o pero porque tiene flor que es la opción para los culés. Pero Roberto Gómez no cree que deban cambiar nada, ¿no? A él le parece que las encuestas de Estudio Estadio están estupendas como están, mira. Esas encuestas, esas encuestas son cojonudas, perdón. Sí, sí, son... Las encuestas en general son cojonudas. Las encuestas son y además las que hace Rivero son mejores que Liga. Todavía. Porque además son meditadas, son trabajadas. ¡Anda! Y como lo sabe Bobby, si no tiene Twitter, ¿eh? A este le encantan las encuestas porque es un rato del programa en el que puede estar jugando al Buscaminas. Mira, todo lo contrario que a Brotón. ¿A quién le horrorizó la encuesta? Y tenía bien claro por qué. ¿Por qué? Si no la digo, reviento. La pregunta que esta noche ha hecho Estudio en Estadio es realmente vergonzosa y digo que es vergonzosa porque es imposible que el día que juega el Atlético de Madrid jugando mañana en Sevilla en Champions preguntemos por las posibilidades del Real Madrid para ser campeón de Liga. Me parece que si no lo digo, reviento. Y lo lamento, ahora si quieres jugar los mechas del Estudio, no pasa nada, pero yo tenía que decir... Esta es la grandeza de Estudio Estadio, esta es la grandeza de esta empresa donde puedes venir y pegarle un palo así a la pregunta. A tu salud. Hombre, Brotón, es que tú también qué mala baba. ¿Qué querías que preguntaran del Atleti? ¿Qué porcentaje de Champions tienen, hombre? Qué palo más gratuito. La verdad es que José Joaquín Brotón estuvo ayer su noche en Estudio Estadio porque además de criticar la encuesta que hicieron por tratar sobre el Real Madrid, calificó de esta manera a la Champions League. Primero, es decir, el Atlético Madrid ha hecho un partidazo porque el Atlético Madrid no estaba jugando bien y después se ha puesto a jugar bien en Alemania en su competición en la Champions. ¿Su competición? La Champions es la competición del Atleti y si contra nosotros han quedado subcampeones dos veces en todo caso será su subcompetición. Precisamente son de esas finales contra el Real Madrid de las que no se debe acordar muy bien Antonio Sanz, el que fue jefe de prensa del Atleti parece haber olvidado qué equipo español ganó esas dos Champions Leagues. ¿Es este Atleti el favorito para ibas a la Champions? ¡Uy, uy, uy! Hombre, escúchame, ya ha sido finalista de dos de... en los últimos tres años dos veces, por tanto, está en la pomada. En la pomada, sí. No sé de qué te ríes, Juan Arena. En la pomada, sí, pero yo creo que como todos los que están medio clasificados para la siguiente... Sí, pero no ha habido ninguno que haya estado en las últimas tres finales, el único que ha repetido dos veces es el Atleti. Tiene mucho trabajo Antonio con Pablo y el Madrid que las ganó, ¿no? In your face. Pomada tiene que ser la que se debe de estar echando por lo que les cuesta de haber perdido esas dos finales. A ver, Antonio Sanz, que aunque la sala de trofeos del Real Madrid es de otro mundo, sigue estando y sigue siendo de un equipo español. ¿Qué porcentaje le darías al Real Madrid para ser campeón de Liga? Cuatro opciones y de momento un 37% le da un 0%. Un 27% le da un 50%. 22%, 100%, 23%, 50% y un 11% que marca la opción 25%. Seguimos. Un 18% optar por la opción del 50%, 9% por la del 25%. Un 17% se queda con la opción del 50%, un 9% que elige la del 25%. Señor, si en realidad existes, ayúdame, por favor. Bueno, y mientras, mientras en la prensa culé, pues ya no saben qué inventarse para creer que la situación del Barcelona va a mejorar, como es el caso de Albert Martín, que en el Club de la Millanit ha llegado a acuñar un nuevo término deportivo de dudoso significado. I recordem, aquests tios van tenir aquest dopatge esportiu de tenir el Mundialet de Clubs del desembre. Els equips que jueguen al Mundialet de Clubs fan una preparació física que van com a tiros al desembre, cosa que no es fa, no ho necessites normalment. I això normalment et provoca caigudes posteriors. ¿Y qué es eso de dopaje deportivo, competir, a ver quién se dopa más? Madre mía, ¿cómo es esta gente? Como les va mal en el fútbol, ya se están inventando nuevos deportes en los que competir. No, no, él se refiere que para afrontar mejor el Mundial de Clubes, pues ellos se han preparado mejor físicamente en diciembre. Ah, si lo que quería decir es que el Barça no está preparado para ganar, entonces estoy de acuerdo. Bueno, pues eso no es lo único que se inventó Albert Martín en el programa deportivo catalán, el periodista tiene una teoría loquísima sobre la vuelta a los terrenos de juego de Gareth Bale tras superar su lesión. Yo creo que es el mejor moment del que pensem. Per dues raons. La primera ha tornat Bale. Bale es un jugador que a mí personalmente m'encanta, em chifla, em fascina, però el problema és que el Madrid no pot jugar amb 12 tios i un ha de saltar i saltarà un migcampista. Seria molt hàbil per part de Giran carregar-se Benzema, possiblement, o ja no et dic Cristiano, que seria... sumarien molt, però... es carregaran claríssimament a James Sisko y a molt d'assor. A mí sí, a mí sí, es curioso que para Albert Martín, ese gran fan de Neymar, pues la gueta de Bale sea una noticia negativa para el Real Madrid, porque solo hay que ver sus datos para comprobar lo contrario. Bale lleva anotados esta temporada los mismos goles que el brasileño, pero con la diferencia de que Neymar ha necesitado disputar cinco partidos más que el astro galés. Vamos, que en las únicas cifras en las que Neymar gana a Bale esta temporada es en el número de veces que celebra su cumpleaños. Y aunque las cifras dejan claro que el rendimiento de Gareth Bale es superior al del jugador brasileño del Barcelona, en Sport llevan mucho tiempo intentando hacer de menos al galés y lo hacen desde el año en el que debutaron ambos, 2013. Crack y Catacrack, en la que calificaban a Neymar como un líder y de Bale decían que no había justificado el precio de su fichaje. Pero, ¿esta portada es de la temporada 2013? ¿La temporada que ganamos la Champions y la Copa del Rey? Ah, pues entonces está bien. Lo de Crack es por el gol de Bale en Lisboa y lo de Catacrack por cómo sonó la cadera de Bartra. Y es que lo de Sport cuando se trata de hablar de jugadores del Real Madrid pues suele ser de Track. Ayer mismo se animaban diciendo que tanto Kroos como Modric podrían haber jugado en el Barça. En el artículo titulado lo que pudo ser y no fue los centrocampistas que se quedaron en el camino pues dicen que Luka Modric soñaba con jugar en el Barça o que Toni Kroos terminó siendo descartado tras apostar por Rakitic. Eso está mal. ¿Estás seguro de que no es que Modric decía que le daba sueño ver jugar al Barça y que a Rakitic se lo quedaron porque perdieron una apuesta? Pues podría ser que fuera así porque es paradójico que ayer dijera que Modric podría haber jugado en el Barça cuando hace no mucho Sport definió el fichaje del Croata por el Real Madrid de esta manera 42 millones para tapar vergüenzas además de llamarle capricho o decir que su fichaje era una cortina de humo. Claro que sí guapi el típico día que dices mira me voy a dar un capricho y acaba fichando al mejor centrocampista del mundo ¿era eso o ir a cenar al burger? Lo que parece que no hace los de Sport es consultar la hemeroteca. Dicen que el croata se llama con jugar en el Barça cuando en 2010 el también diario catalán La Vanguardia publicaba esta entrevista. Decían lo siguiente ¿Modric a Barcelona? Sí, espero ir para jugar la Champions con el Tottenham. Vamos que no tenía pensado pisar el Camp Nou ni para visitar el museo. Total para ver copas de ferias pues tampoco. Monoburgo ¿qué te parece la gente que dice que vas como un hotless? Bien. ¿Y qué haces cuando te lo dicen a la cara? Luchar. Por cierto hoy es el cumpleaños de mi tío de mi cuñado y de un colega ¿podrías mandarle un mensajillo? Bueno, felicidades a todos hasta luego. ¡Ole ahí! ¡Qué enrollado el mono! Y no quiero marcharme sin hablar de la tradición que hay de acusar a Cristiano de algo tan surrealista como pedir fuera de juego en los goles de sus compañeros. Igual hoy también ha levantado la mano en el que ha metido de cabeza para pedir fuera de juego para su propio gol. ¿Parece extraño? Pues todavía lo acabaremos leyendo. Pues la verdad es que esta petición está muy vigente porque mira lo que aseguraban en el Club de la Medianit el periodista Francesc Garriga. El gol de Benzema es el gol de l'empat per cert después lo veremos Cristiano Ronaldo torna a reclamar fora de joc vaja o como a mínim como se me parece en el momento en el momento en que Benzema marca marca el seu gol de l'empat era a la mitad en la taberna en la taberna culé tienen que estar calentitos porque es que son unos brasas pero vamos a ver pero no se dan cuenta de lo ridículo que es decir que pide fuera de juego pues parece que no porque esta teoría parece que se está poniendo de moda entre la prensa barcelonista en cuanto el Real Madrid metió el 1-1 Sport publicaba esto pidió fuera de juego Cristiano en el gol de Benzema también en As lo insinuaron pero de forma un poquito más cobarde echándole la culpa a internet las redes señalan de nuevo a Cristiano pidió fuera de juego venga ahora resulta que cada vez que levantas la mano estás pidiendo fuera de juego que pides un taxi también estás reclamando fuera de juego pues entonces pique en Villarreal estaba pidiendo fuera de juego tenía que ser eso porque los taxis al estadio no entran la verdad es que es absurdo hablar de esto cuando es habitual que Cristiano celebre los goles de sus compañeros de esta manera pues como demuestra este vídeo y Cristiano levanta el brazo ¿por qué lo hizo? es más por si hubiese alguna duda este es el gol de Ramos en la final de Milán le ha dado hacia la banda donde está el linier un gesto que repite muchas veces también en Lisboa marca Ramos y ese mismo gesto lo único que te puede molestar de que Cristiano levanta el brazo es que si lleva ya un rato jugando y corriendo como corre igual le canta un poco pero es que ni eso ni eso porque seguro que lleva su perfume y huele a éxito sí comprobado bueno querido yo ya me voy que tengo que actualizar el antivirus del ordenador de casa que ya la voz que me lo dice pues me lo está diciendo ya con mala leche y siendo la única persona que me habla pues es mejor que triste ay pobre pues has ido muy rápido y cómprale flores eso nunca falla nosotros os dejamos con otro de nuestros visto en televisión pero antes un fuerte aplauso para Nacho Gómez Hermosura siempre con el hijo si siempre 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 con él ocurre siempre este chavalín es la alegría que me da todos los días la alegría que tengo de vivir y saber que él me está viendo todos los partidos que monada ¿ha sido bien su padre esta noche? sí y muy buenos pero yo juego un montón de fútbol con mi padre en casa siempre le pido que juegue por la noche antes de dormir cuanto más lo veo más me gusta ¿podrías marcar en el Bernabéu tú? bueno si te dejan ¿no? si me dejan ¿te parece bien? delantero delantero no como su padre defensor ¿no? me gustaba delantero para marcar las goles no lo hace nada mal desde luego os presentamos a los candidatos a un cuartito de hora 15 minutitos para saber quién gana esto es tele en directo lo están disfrutando bueno sigan oye qué curioso y sorprendente es el mundo del fútbol bueno ¿no? un tricot para mí para ti espero que te guste ya está bien bueno y ahora si te parece Miki bueno y si no te parece también porque no hay otra cosa preparada vamos con una nueva entrega de nuestro manual de nuevo periodismo que bien vamos con el libro toma nota porque esta te va a gustar la primera norma del manual que yo sé que te gusta a ti Miki es la siguiente analizar la jornada liguera puede molar si traes a alguien a rapear es una indirecta ¿verdad? pero no insistas que no pienso rapear he dejado atrás esta etapa ¿lo entiendes guapa? aunque parezca tu héroe no llevo ninguna capa soy explosivo como una bomba la pa te has enterado de todo esto guapa bueno si es que yo no lo decía por ti o sea no yo me refiero al rapero que llevaron los lunes al gol para analizar la jornada de la liga oye fíjate que bien se le da se le da genial un poco más y el Barça se va a pique pero marcó Messi y respiró Luis Enrique el madridismo está de celebración pues el Expreso de Cardiff ya ha vuelto a su estación y el Madrid no pierde el liderato a este paso en un mes consiguen el campeonato para estar empezando no lo hace mal el chaval yo creo que este tiene futuro es un pedazo de animal aunque le queda un poquito para ser Eminem o para ser como yo que me hincho a M&M's bueno pues para no querer rapear está rimándolo todo muy bien no es la gorra que me posee me pasa lo mismo que a Miguel Bosé me la voy a quitar porque es que si no me estoy volviendo loco si las rimas déjamelas a mi porque voy con la segunda regla de hoy que es para analizar a un jugador de forma moderna no te fijes en su entrepierna que es justo lo que hizo Juan Carlos Rivera en Estudio Estadio hablando sobre el nuevo jugador del Sporting la cena Traoré veremos algún mensaje también con esta opción desde luego para preguntarle por Traoré no venga a ver Traoré grandioso jugador Traoré por cierto todo de sus piernas todo de sus piernas venga a ver Lucas bueno bueno hay que ver lo sucia que es la mente porque solo ha dicho sí sobre todo de las del todo de sus piernas pero todos hemos pensado lo mismo es como si yo digo Rivero no te metas en un follón por fijarte en Traoré y en su gran que te veo Miki en su gran tiro trallón ves ay que mente más sucia teoría comprobada Rivero bueno vamos vamos con la tercera norma del manual de nuevo periodismo que dice si un resultado intentas adivinar ve al trabajo sin desayunar ya que luego te va a tocar comerte tus palabras que es lo que le pasó a este periodista bielorruso oye pues ve nada más este periodista deportivo bielorruso que se comió literalmente pues las palabras eso sí se comió el periódico porque había hecho una apuesta de que un equipo de hockey no llegaba a las finales así que esto que el otro perdió y el señor este cumplió y se comió el periódico acompañado ahí como de una sopa o sea chopió las páginas del periódico y se comió el periódico este hombre falla el resultado del partido y se come el periódico para que luego digan que las porras no engordan y ahora no apartéis la mirada de vuestra tele porque tenemos un nuevo videoclip en marcha ¿de verdad? sí pero si aún resuenan mis oídos las notas de los últimos que hemos hecho por dios ¿qué hicimos tú y yo María? pues sí sí porque es que luego después de eso habéis hecho unos cuantos más sí bueno pero ya esos ya sin gallos cuando estabas tú era otra cosa sí y el próximo me han dicho que es con la música de Frozen ¿no Miki? sí la de Frozen la de Let it go Let it go ya sí la sé sí pero la canción de Frozen la canta una chica y ya la habéis grabado y que yo sepa yo no he cantado bueno mira lo canta una chica pero es una canción de Disney y yo me llamo Miki todo lo de Disney es mío ya claro bueno después de la publicidad os mostraremos un pequeño adelante volvemos enseguida esto es 90 minuti no me has llamado bueno pues ya estamos de vuelta en 90 minuti como decía María tenemos en marcha un nuevo videoclip que por cierto es nuestro primer videoclip grabado en exteriores cuidado oye oye como se nota el nivel de ahí a poner drones hay un paso no 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 lo que hay es una pasta pero por el programa yo pongo lo que hay que poner ¿eh? ¿tú no tenías un primo que nos podía dejar unos drones? no vaya bueno ya lo iremos estudiando esto de momento os dejamos con un avance de nuestro próximo videoclip que se llama Sumelo laicitación oh a laicitación de la la District Con el trabajo que lleva todo esto. Bueno, pues próximamente podréis disfrutar de este gran videoclip. Y digo que podréis disfrutar porque se lo canto yo, por fin. No hay margen para el desafine. De todas formas, ahí no se ha escuchado nada de la canción. Es que la vamos a ir revelando poco a poco. Espérate, ten paciencia. Nos vamos ya. Mañana igual ponemos un poquito más, pero mañana. O igual no, quién sabe. Hasta mañana, María. Hasta mañana. Muchas gracias a todos por estar ahí. Enhorabuena por ser madridistas. Y los que no lo seáis, no os enfadéis, que es solo fútbol. ¿Lo pillas, plumilla? Marco es con O. O. Cristalería Chamberí. Mejor.